La elección repitió bastante el patrón de la primera vuelta. Fue una elección que en base a por lo menos los resultados provisorios que tenemos, fue una diferencia de aproximadamente 800.000 votos, por lo cual es un poco lo que se esperaba, que gane quien gane la diferencia sea bastante pequeña, a pesar de que en el inicio del recuento parecía que iba a ser una diferencia más grande. La coalición Cambiemos ganó en las provincias metropolitanas, que era donde estaba muy anclada fuertemente, en la ciudad de Buenos Aires. Le fue muy bien en la provincia de Buenos Aires, no ganó, pero le fue muy bien. En Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza. Y además logró muy buenos resultados en provincias donde tradicionalmente siempre ha ganado el peronismo y donde en la primera vuelta también le había ido bien a Scioli, a frente para la victoria. Yo creo que el desafío principal va a estar en el Congreso, porque si bien por primera vez en la historia va a tener un solo partido el control de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, no va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras y además en el Senado va a tener mayoría el partido, el frente para la victoria, digamos, el peronismo. Creo que el desafío de Macri ahora pasa por convertir la coalición electoral en una coalición de gobierno. Ahora lo que tienen que hacer es convertir esa coalición electoral en la coalición de gobierno. Y eso implica distribuir cargos ministeriales, adoptar el programa electoral y convertirlo en un programa de gobierno, tener una lógica de funcionamiento interno ya tomando decisiones de política pública. Cuando un gobierno asume con poca legitimidad, más allá de que, recalco, no es poco tener el 51% de los votos, en términos de votos absolutos tiene una cantidad enorme, mucho mayor que cualquier otro presidente, sin duda alguna va a tener que construir en base al consenso, que además es lo que cualquiera de los dos candidatos venía fomentando en la campaña. Y me parece que va a ser esencial los resultados en términos de políticas públicas de los primeros dos años. Ese es el desafío que se viene para Macri sobre todo, pero también para los partidos que están aliados con el PRO, la UCR y la coalición cívica. Con lo cual, lo que se viene en los próximos días es llevar a la práctica todo lo que hasta ahora se vino negociando. ¿Quién va a ocupar cada ministerio? ¿Quién va a ocupar las dependencias del segundo y tercer nivel? Y sobre todo, y esto es muy relevante, ¿quiénes van a ocupar los cargos en otros dos gobiernos muy importantes que ya no cambiemos? Que es la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo más duro, no el peronismo, sino el kirchnerismo más duro, pero por ahora lo que va a retener es una provincia que es Santa Cruz y algunos diputados en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo creo que hay un viraje evidente en términos ideológicos. Incluso si ganaba Scioli eso se iba a dar, en donde el peronismo más clásico iba a retomar el poder. Ganó Macri es incluso más así. Entonces yo creo que va a haber ciertas dificultades para que ese kirchnerismo que gobernó durante los últimos 12 años, si lo consideramos en términos ideológicos, si es que lo podemos considerar así, se mantenga. Veo más chances de que el peronismo clásico asuma el liderazgo de ese espacio que ahora no va a estar en el gobierno. Creo que el justicialismo que se viene es el justicialismo de los gobernadores. El justicialismo donde los gobernadores vuelven a tomar las riendas del partido, van a tener que definir un nuevo liderazgo, elegirlo. Creo que el próximo líder puede llegar a ser un gobernador, porque casualmente son los que sobrevivieron a la elección, los que ganaron. El gobernador que gana es el gobernador que tiene chance de quedarse con el partido. Scioli, al apoyarse durante la campaña bastante en los gobernadores, puede llegar a reencontrarse a sí mismo en algún lugar en el partido, pero dependerá también de la energía que le quede.